Es un honor, un orgullo que aquí en nuestra ciudad de La Plata, en este ícono de la cultura, el Teatro Argentino, se lleve adelante el sorteo para la próxima Copa América del 2011 y en especial porque vamos ya las próximas semanas a dejar inaugurado oficialmente el Estadio Único de La Plata con su techo, con una obra de ingeniería de vanguardia que nos va a permitir tener 6 partidos en este vibrante torneo el año próximo que vuelve después de 24 años a nuestro país y con un gran sentido federal ya que se van a jugar partidos en Salta, en Junjuy, en Mendoza, en San Juan y en Santa Fe. El deporte es una herramienta de la salud, de la educación, de la contención de los jóvenes, de la lucha contra la droga y todo esto moviliza también el turismo, el trabajo, donde llega el fútbol, no solamente llega la pasión sino se moviliza a miles y miles de hinchas. Esto es muy importante para el fútbol argentino y particularmente para nuestra ciudad, para nuestra provincia y todas las que vamos a tener el tono de recibir los partidos de la Copa América. Así que estamos muy agradecidos a la Confederación Sudamericana del Fútbol, a la FIFA y al AFA.